Mujeres al descubierto Que es mi pasión Y mi forma de vida Y tu forma de vida ya está ahora Híjole, no he comido, caray Pero bueno, primero empecemos Así es Desde donde vienes, Sonia Porque no eres tapatía, no naciste aquí No nací aquí, pero yo creo que soy De esas tapatías que hoy por hoy Por decisión y por años Y por convicción Y por amor Yo creo que Jalisco es Jalisco y Guadalajara Es un estado que te llama, que te jala Tú que últimamente no estás aquí Que extrañas, ¿a poco no extrañas Guadalajara? Es que ¿saben qué? Ya tráiganme, ya denme más programas Y ya me vengo para acá Yo voto a favor Entonces naces en Ciudad de México Pero por azares del destino Porque finalmente ni tus padres vivían ahí Ni nada que ver Nada que ver, me voy a Chiapas Susla Gutiérrez Chiapas Que además es así como mis raíces Porque de ahí es mi papá Ajá Y bueno, por situaciones Porque mi abuelo si era de aquí De Tepatitlán de Morelos Pero ya digan Ah, ya sé de dónde el ojo Claro Claro Oye, pero dime Entonces, naces en Ciudad de México Pero te vas luego, luego a Chiapas Así es ¿Tus papás a qué se dedicaban? Fíjate que mi papá trabajó muchos años Para una cervecera muy grande De aquí de México Y ahí trabajaba en Primero a un negocio familiar De todos los cruzpedreros Y por ahí seguro En una de esas les va a llegar El programa A Tosla Gutiérrez Era una chocolatera Y bueno, de alguna manera Él ojalá a México Perdón, acá a Guadalajara A esta empresa cervecera Y de ahí trabajó 40 años hasta que se retiró Y poco después murió ¿Tu madre trabajaba? Mi mamá Bueno, mi mamá ha sido una mujer Yo les digo que si yo tengo pila Ella me dejó un poquito de su pila Es una mujer hasta la fecha Hoy de 73 años Trabaja muchísimo Siempre ha vendido de todo Mi mamá siempre ha trabajado Ha sido una mujer Emprendedora, trabajadora Luchona Que nunca, nunca Nunca para Hoy a sus 73 años Voy a cobrar Ahí vengo Espérame tantito Tengo mil cosas Tengo que ir a vender Tengo que no sé cuánto Gracias a Dios Y eso la mantiene muy viva Y hay veces que le digo Madre, me cansas Me canso ¿Y cuántos son? ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos cuatro Tres hermanos Tres hombres y yo Mujer Yo soy la segunda Jorge y yo Somos del mismo año Los dos Nacimos uno en enero Y otro en diciembre No me digas eso Sí, no, no, no O sea, mis papás La verdad es que No, tu mamá Tu papá como quiera Tu madre Y luego tengo dos hermanos Más hombres Así que pues soy la única mujer Además criada como hombre Porque mi papá Yo creo que ese punch Que nos puso a todos De que podíamos Y de que teníamos que ser algo Y teníamos que ser algo Fue al parejo Creo que me exigió un poco más A mí Por ser mujer Y entonces Él tenía una palabra Que decía No me gusta Que reacciones Mujeril Me decía Mujeril ¿Qué es eso? ¿Verdad? Bueno, ya con los años Lo he entendido El que lloras El que no puedes El que eres una nena Todo eso Que bueno Hoy por hoy Hay veces digo Sí se vale Sí se vale Y una lagrimilla por ahí Porque soy mujer Y me siento muy orgullosa De eso Sí, mi modo A ver, señores Somos un poco diferentes Y somos un poco más sensibles Pero bueno Es el equilibrio Además mañana es el equilibrio Entonces se vale ¿No? Te digo Hoy por hoy Mi maestra de yoga Me dice Sonia De repente No, sí puedo No soy nena Y se vuelve a decir Si eres nena Sí eres, claro Pero bueno Son cosas que te enseñan los papás Y creo que ellos siempre Yo lo digo Y hoy ¿Cómo fue tu infancia? Una infancia Fíjate que Ahorita que comentas Ahora en la semana Tuve oportunidad Como de Como de hacer un poquito Ese Retroceso Ajá Nos acabamos de reunir Después de 35 años De haber salido de preparatorio Precisamente Y eso pensaba Yo decía ¿Cómo fue mi escuela? Fui Fui muy feliz ¿Te acuerdas de Tuxtla Gutiérrez? Claro, claro, claro Son mis raíces Y de hecho Sigo yendo ¿Y qué diferencia había? Mira Yo creo que veníamos De un lugar Donde vivíamos La casa La casa mariana Nuestra casa Era al lado de un río Y era una colonia Pues muy bonita Pero yo me acuerdo Que andábamos Y ya sabes La resortera Y jugábamos Entre los árboles Íbamos al río Y nos castigaban Porque nos habíamos ido Al río sin permiso Cosas así Que de verdad A mis 7 años Los recuerdo Perfecto Perfecto Como Con mis primos Con mis tíos El cafecito De la media tarde Que tomaban los señores Entonces Y andábamos Tomando nosotros El cafecito Ese olor a chocolate Que te digo Que esa fábrica Donde trabajaba mi papá Que era Atravesando el río Se va a las carmelitas Esa fábrica Ese olor Hoy por hoy Que mi especialidad Es la repostería Con ese aroma Así Y me recuerda Tantas cosas Mariana Tan bonito Tuve una muy bonita Infancia Después Cuando llegamos Aquí a Guadalajara Si que fue lo difícil Puede haber sido La parte donde decir Ay mis amigos Mi escuela Todo eso Pero Si porque Ya tenías raíces Ya tenías Digo ya tenías 7 años Y tú eres tan chiquita Como te acuerdas Claro Pero no Pero ya Claro Ya te acuerdas Ya estabas formando No Como tus raíces Tus núcleos Así es Y bueno Llegué a Guadalajara Igual Bien recibida A la escuela nueva Ya sabes Y eras la nueva Porque llegué a medio Medio grupo Medio ciclo escolar Medio ciclo Y pero también Muy bien recibida Muy contenta Con mis hermanos Siempre Fuimos uno O sea Aun cuando ellos Hombres Entonces Siempre sentí Mucha Mucho respaldo Empatía 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 Sobre todo Con el mayor Bueno que Decían que si éramos Gemelos No bueno Pues es que Nueve meses De que me estás Hablando Y los otros Más pequeños Ni la cuarentena Así es Muy inquieta Siempre fui Sumamente inquieta Nunca fui Muy inquieta Y muy Como te dijera De esas Perdón Que no me quedo Con nada Mariana ¿Por qué tal? Pero ¿Por qué? Eras la niña ¿Y por qué? Sí Y mi papá era así Bueno gracias a Dios Mi papá siempre me dio explicaciones Hoy por hoy todavía lo aplico Me dicen Tú das explicaciones de todo Sí Doy explicaciones de todo Porque yo siempre las pedí Y las sigo pidiendo Y porque yo siempre quiero saber Así es Yo también soy muy Por eso estoy aquí Porque me encanta preguntar Y meterme Y decir A ver qué más Y tiene que haber Y tiene que haber Respuestas a todo Yo siempre les he dicho Hay respuesta Para todo Para todo Así es Entonces Es parte como Esa infancia que tú me decías De preguntar De ser tan inquieta Pero siempre Me gustó la cocina A los ocho años Ya hacía yo mis primeros pasteles ¿Es en serio? Tuve una abuela Una bisabuela Bueno mi mamá fue criada Por abuela Su mamá murió Cuando ella nació Muy chica Entonces ella fue criada Por abuela Y yo tuve una abuela Que además ella Española Criada en España Y luego en Francia Que hacía unas cosas deliciosas Entonces yo la veía Y la veía cocinar Y decía Ay me das permiso Y me decía Ok Bátele aquí Bátele aquí Ponle huevo Ponle huevo Ponle una cosita de azúcar Y ahí fue donde Realmente la pasión Por la cocina Yo creo que nació Mi mamá nunca cocinó Porque fue tan consentida Que no cocinó Que hoy por hoy Cocina delicioso Digo Pero en aquel entonces Así que yo le he aprendido A mi mamá No Fue a mi abuela A mi bisabuela Que en realidad Era mi bisabuela Ajá Pero fue Eso recuerdo Y yo entonces era chiquita Y entonces ya sabes Con el barro Y hacía las cazuelitas Y haces todo aquello Que nunca pensaron mis papás Que en realidad Fuera Sé tu pasión Mi pasión Y tu modo de vida Porque hoy por hoy Bueno, es tu vida Es mi vida Es mi vida Y quién no, Mariana A quién no le pasó Y seguro ahorita Alguien debe estar recordando La estufita aquella De la cocina mágica Que hacía Y que según tú salía Según tú salía No salía nada Todo churro Pero yo recuerdo Mi primera Me gusta cocinar Me encanta cocinar Fíjate que Me parece algo Súper creativo Antiestresante Es una dinámica Como que te vas ¿Quién no recuerda Un platillo de tu infancia? ¿Quién no recuerda Un sabor, un olor? Yo soy muy Muy defensora De las De las tradiciones Y el hecho de verdad De oler Y te regresa Entonces tú dices ¿Por qué no preparar El chocolate Como lo hacía Tu abuela O tu tía O tu prima Y esas cosas También deben De trascender Marina Y eso Y eso Como tú dices La cocina Es creatividad Sí La cocina Es química Es terapéutica Es Yo creo que Bueno Y mi marido Lo puede decir Hoy por hoy ¿Por dónde Lo dice? Es que me llegó Por el estómago A muchos hombres Se les llega Por el estómago La mayoría Yo casi no Muchos Yo te puedo decir Que la mayoría Sí Ahora Bueno También viene la parte Donde ahora El hombre cocina Pero en aquellos Entonces era Me llegó por el estómago ¿No? Y me acuerdo Desde chiquita Tu pasión por cocinar Desde muy chica Marina Me encanta la cocina Me encanta Vuelvo a lo mismo Te digo Cuando yo Tenía Debo haber estado Segundo de preparatoria Me acuerdo que le comenté A mi papá Le dije Papá Ya no quiero estudiar Fíjate Fíjate Porque hoy por hoy Es una carrera ¿No? Pero en ese momento No bueno Ya es una gran carrera Y hoy por hoy Hay unos chefs Así es Dinerales Que son súper reconocidos Así es Pero yo se lo dije En su momento Le dije Yo ya no quiero estudiar Y me dijo ¿Qué quieres ser? Le dije Quiero ser chef Y Vuelte me dijo Ah ¿Quieres ser cocinera? No No, no Yo le dije Sí Si eso es Sí Dijo Bueno Tú primero me estudias Una carrera de la gente normal Y luego De la gente normal Oigan Y con esto Tengo Tengo cinco manos Vamos a un corte Regresamos Estamos en Mujeres al descubierto No se vayan Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Estamos hablando con Sonia Cruz Cocinera No, no es cierto Che Pero tu papá en ese entonces dice Quieres ser cocinera Quieres ser cocinera Yo le dije Fíjate que yo tenía muy claro No, no Ni me molestaba Ni me molesta Hoy por hoy ¿Por qué no eres Eso es lo que eres? Y le dije Sí, bueno Me estudias una carrera normal Entonces en ese momento Estaba yo todavía En segundo de preparatoria Y busqué Cuál era una carrera normal ¿Verdad? Bueno Había normal Sí, sí, sí Había mil carreras Y mil cosas Y bueno Pues prácticamente Soy diseñadora de modas Cosa que le agradezco muchísimo A mi papá Antes de morir Hace 14 años Que murió muy joven Me volteó Y un día antes de morir Me dijo Es que yo te debí haber Apoyado desde el principio Dije No Gracias 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 Así se lo dije Porque esos años De estudiar Algo que no era para mí Me sirvieron muchísimo Para darme cuenta Que en realidad Era lo que yo quería Estoy en lo que tengo que hacer Así es Entonces Hoy además Algunos pasteles de fondant Una cosa que se come así De azúcar Que me quedan lindísimas Pero Pero sí Fíjate que fue esa parte Donde terminé la carrera Esa carrera Y bueno Le dije Ahora sí Me puedo hacer Lo que yo quiero Me dijo Me cumpliste lo que yo quería Puedes hacerlo Y te vas a Estados Unidos Y me voy a Estados Unidos Porque Te vas becada Te vas Buscas tú Sí Busqué la oportunidad Porque digo No En aquellos entonces Hasta hoy por hoy No era pues nada No, no, no Aparte Debo decirles que Tengo un par de amigas chefs Y no es una carrera Nada barata Es bastante cara Y complicado Sí, porque Porque lo que tú realizas Te lo comes Sí, o sea No es Es como dicen Y hoy por hoy todavía pasa Es que las carreras de chef Es muy Muy costosa No Es muy valiosa Porque eso es lo que vale ¿No? Al final Estás Lo que estás procesando Te lo vas a comer O se va a quedar O lo vas a tirar Sí, no es como cuando tú dices Bueno, yo soy Estoy estudiando arte Y hago un cuadro Y lo puedo vender O soy arquitecto Y voy a hacer planos Y sí Entonces es como Esa parte de lo que lo hace valioso En realidad Pero Entonces, bueno Estudio Y claro que regreso Con un montón de situaciones Y decir Ay, yo estudié todo esto Pero aparte A ver, estudias Y súper enfocada Desde un principio En el tema de reposterías Sí, porque Era lo que me llamaba Había que estudiar todo Que eso pasa Hoy por hoy En la carrera De licenciado en gastronomía Porque el ser un licenciado En gastronomía No es nada más decir Bueno Yo solamente hago repostería No Porque tienes que llevar Química de alimentos Y hoy por hoy No está desligada La nutrición De la gastronomía Y tengo que saber De costear Y tengo que saber De administración Y tengo que O sea Es todo un Todo Para lograr Después irte a una especialidad Es como todas las carreras Es como cuando eres médico Pero después te quedes dedicado Y que cada vez es más Porque antes era como Estudio una carrera Ya salgo siendo arquitectura Pero ahora es Estoy en una carrera Pero tengo que especializarme En tal o cual Porque ya hay tanta competencia Y hay tanta gente Habemos tantas personas En este mundo Que sí tienes que cada vez Es enfocarte más Y especializarte más Y tienes tu especialidad O tu maestría O tu doctorado O sí Entonces ahora es Esa especialidad Claro que yo terminé la carrera Entonces dije ¿Cuál es lo mío? Lo mío Lo mío Es la repostería Y aún así Yo creo que dentro de la cocina Es la ciencia más exacta Que existe Es muy exacta La cocina A lo mejor en la otra parte Le pones Le quitas Sí Te voy a decir Que como te decía hace rato A mí me fascina cocinar Me encanta Me parece una súper terapia Me tranquiliza Me meto completamente Me olvido de todo Pero la repostería Híjole Ahí sí No le entro Ni respetos Porque entonces Si ya le pusiste más Ya se te planó Pero entonces Si no ya se te infló Pero ya se te quemó Pero ya se ha aguado Es complicadísimo Y te hace pensar Qué es lo que está sucediendo Y te dice Ok, me quedo de tal o cual manera Pero entonces ¿Qué fue lo que yo hice? Que no me cuadró Que no me balanceó Y eso es Las personas que somos reposteros Normalmente somos muy analíticos Y esa parte de la pregunta Lo que te decía al principio Por ser preguntona Porque me gustan los retos Porque me gusta Es por eso que elijo Hoy ya a mi edad Me doy cuenta Que eso es lo que me gusta Por ser tan inquieta Y esa parte de ser tan analítica Y tan Detallista Detallista Tienes un Y exacta Y exacta Exactamente Entonces regresas de Chicago Con todo este bagaje De conocimientos Y Y bueno pues llego Precisamente con todo ese ¿Y qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Bueno pues tenía ya Por ahí A un A un A un chico Que me estaba esperando Que yo regresara Que bueno Con los brazos abiertos Y el anillo ¿No? Hoy por hoy Mi marido Ya 32 años de casados Y en aquel entonces Me dijo pues bueno Pues nos casamos Porque ya te fuiste Ya estás aquí Perfecto Bueno entonces En ese momento Se quedó como en stand by Mi carrera Y todo esto Todo lo que hice Porque pues era dedicarme A ver boda Y todo aquello Bueno pues me caso Y déjame decirte una cosa Mariana Y te lo digo Con toda Con toda La tranquilidad De que así fue A veces te casas Y no me vas a dejar mentir Con aquella situación De que el príncipe azul Y todo va a ser lindo Y el castillo Y el caballo Y el corcel Mi casa Y todo eso Mi jardín La cocinita Y los problemas económicos Llegan Llegan Y bueno pues aún así Cuando tú tienes Una carrera El marido también Y todo lo demás Pues llegaron los problemas económicos Estoy hablando de un año y medio Dos años más adelante Yo ya embarazada de mi primer hijo Como al año Un poquito antes del año Yo me embarazo de Armando Que hoy tiene 30 años Y pues no te creas Las cosas no eran fáciles Entonces No era este castillo No era el príncipe azul No era No era la casita feliz Yo no digo que lo logre Puede ser Puede ser Sí pero Pero te encuentras Con lo que es real Mi historia no fue así Porque pues sí Entonces decía yo ¿Qué sé hacer? Pues sé hacer gastronomía Sé hacer unos deliciosos pasteles Y bueno Pues entonces fui Y pedí Me acuerdo que le pedí prestado A mi mamá Y le dije Mamá me prestas 15 pesos Y me dijo ¿Cómo para qué? Este Porque necesito hacer algo Bueno Me los prestó Entonces fui Y hice el mejor pastel Pastel que hoy por hoy Sigue siendo el mejor que me queda Un pastel de tres leches ¡Ay qué rico! Así así De lo más sencillo Nomás me platiqué Y me trajo un pedacito Perdón Es que lo iba a salir aquí Con los bigotes de todo Y bueno Pues me salí a vender ese pastel Mariana Así fue Me crucé La calle Salí del departamento Donde vivíamos Con un pastel de un lado Un chiquillo del otro Y bueno Pues así Llegué al restaurante Que se llamaba El Rancho Me acuerdo muy bien Llegué Oiga buenas tardes Mire Este yo soy Sonia Cruz Y vengo ofreciendo este pastel Si ustedes Pero si no quieren No me lo compré No me lo compré Bueno Esa ya es historia Pero Espérate No, no, no Pero platíquenmela bien ¿Te lo compraron? Ah entonces Me dijo Un señor que se llama Eliodoro Lindísimo Me dijo Ok ¿Cuánto cuesta? 45 pesos Muy bien Déjamelo Le dije Pero si no quieren No me lo pague Fíjate nada más ¿Es en serio? No olvidar Es así bueno Se volteó con la cajera Le dijo Págale el pastel A la muchacha Entonces Me fui con aquel dinero Claro que le pagué a mi mamá Fue lo primero que hice Ajá Y dije Ay Mañana me voy a otro restaurante Y a otro y a otro Bueno Si llegaron a hacer en aquel entonces 35, 37 restaurantes Al rato tenía ya Fernanda Y yo en la carriola Llenaba de brownies y galletas Y me iba fuera de las escuelas Y me iba Y si Mariana Hoy se ha convertido esto En una gran industria Ya no Ya no me dedico propiamente A la repostería O sea Ya Sonia no va a llegar así De cómpreme un pastel Ya no Eso ya no va a pasar Eso ya fue Gracias a Dios Pero sabes Qué bueno Que todo eso te va llevando Hasta donde estás hoy por hoy Así Te va llevando Por donde te va llevando Por donde la vida te va llevando Porque en realidad Tú puedes tener muchos planes ¿Qué es lo que te puedo decir? Que yo tuve en la vida Mucho ánimo Muchas ganas Muchas ganas Mucho Sí Ambiciosa Soy muy ambiciosa Y no en sí por el dinero Esa ambición de ser Esa ambición de demostrar De lograr Y de lograr Que eso es lo que te va haciendo subir peldaños ¿No? A la par de mi marido Que también en su trabajo Y el arquitecto haciendo anuncios luminosos Y cosas de esas Que fue lo que nos fue llevando Pero en un momento dado Te tienes que Me acuerdo que las amigas empezaron Oye, pero si tú Haces cosas tan lindas ¿Por qué no nos das clases? Porque Y me acuerdo que en el comedor de la casa Ahí fue donde yo empecé a enseñarles Que traías una técnica Que ya es mucho más conocida Sí No, Wilton Pero en ese entonces Fuiste punta de lanza Aquí en México Sí Eran productos muy renombrados En Estados Unidos Que casi te puedo decir Que era de lo poco que existía En aquel entonces Que es el fondant Bueno Lo que pasa es que es una técnica De repostería Entonces la técnica Te obliga a utilizar Sus productos Como duyas Mangas Colores Todo eso Entonces Ellos crean su propia técnica Muy inteligente Para que tú compres Para que dependas Claro, claro Y en ese momento Tú vives para eso Y dices Claro Y yo fui maestra Wilton Muchos años Y después fue Porque aparte Te llamaron De la empresa Wilton Así es Porque ellos dicen Oye No hay una maestra En México Porque acababa de subir el dólar Como ahorita ha sido un montón Una maestra de Estados Unidos Que vaya a México Porque nos cuesta mucho dinero Y tú Que además saliste súper bien Y además que sabes muchísimo Entonces te queremos contratar Y bueno Eso me hace La manera de Ya estaba yo dando clase En mi casa Y entonces De ahí Pues ya Wilton Me Te contrata Me contrata Y empiezo a dar cursos Por toda la República Mexicana Yo fui ¿Cómo le hacías? ¿Cómo le hacías con el marido? ¿Con los hijos? ¿Cómo era este ritmo de vida? Realmente Son esas cosas Que Dios te pone en el camino Como le hice No me pregúntes Mariana Porque sí Mis hijos creciendo Solos Yo llegaba en sábado A mí me iba en domingo Les preparaba uniformes Arreglaba alguna vez A algún alumno de Morelia Precisamente me dijo Tengo que llegar a mi casa Y tengo que lavar Y tengo que recoger Y dije ¿Tú lavar? ¿Tú planchar? ¿Estoy yo? Sí Si no quieres Sí, sí Todo eso lo hago Y tengo que dejar todo listo En mi casa Y antes de irme A la siguiente ciudad Ahora sí que de Mérida Ensenada ¿Verdad? Y andábamos Armando mi marido Me ayudaba mucho Pero aparte en entrevistas En programas de televisión Como este Y como en todos los programas De televisión Tenemos que hacer un pequeño corte Pero ya regresamos Con mucho más de Mujeres al descubierto Pues Sonia Sonia Cruz Chef Y en este remolino Que de pronto nos toca vivir Estás en esta época En donde te contratan De Wilton Así es Y estás por toda la república Tus hijos creciendo Tu marido Bueno, pues en el tema Del trabajo La casa Pero una gira Pero una entrevista Ir a un programa Hacer un pastel Tal Yo les platico Que a mí de alguna manera He sido hasta de las Afortunadas Que me ha tocado Decorar un pastel Sobre una trajinera De Xochimilco Sí ¿Ah, sí? Sí, sí Me acuerdo que estaba En un programa Y tenía yo Que estaba yo tejiendo Un suéter Pero con una duya Me acuerdo En una trajinera Y ya sabes Así se hacía, ¿no? O sea ¿Y por qué? ¿Por qué era una entrevista? Era un programa En el cual yo participaba En México Precisamente yo iba También a México Y ya sabes Te llevabas todos los pasos A grabar y todo eso Que también di a la televisión Por una mera casualidad Ni te creas Porque yo era muy famosa No, no, no Una mera casualidad Me invitan a este programa Y de ahí me quedo ahí Muchísimos años Muchísimos años En este programa de televisión Que iba yo Y grababa Ya sabes 6, 7 programas Y así Pero eso también Me dio la catapulta Para que en un momento dado Yo pudiera Y no por Porque Ay, ya no quiero estar en Wilton No Ya empezar a crear mi marca Independizar Entonces independizarme Y entonces ya era Contratar a Sonia Cruz No tanto por la marca Sino por ser Sonia Cruz Y además Realmente De verdad Mariana Te lo puedo decir Disfruto muchísimo mi trabajo Entonces Pues sabes Que si ven Porque Sonia Es la que da Buenas clases Da buenas técnicas Ya no te casas Tanto con la marca Sino que también En el lugar donde vas Puede vender De otros productos Y de otras marcas Y entonces También empiezas A ver esa parte Donde dices Ok Ahorita soy yo Soy Sonia Cruz Y mamá Y esposa Y todo Pero 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 triunfando Triunfando Te estoy hablando De hace treinta y tantos años Más todo lo que ha caminado Esta Esta gran carrera Esta gran carrera Y sobre todo Esa parte Yo les puedo decir Sonia ¿Cómo le hacías Si tus hijos estaban En segundo de primaria O tercero de primaria Y tú por allá Claro que no existían Los celulares de hoy Y me agarraba La chiripioca Que quería saber De mis hijos Y dónde estaban Y cómo están Y entonces ya sabes Hablarles Y se te sale la lágrima Y dices No importa Pero vamos Y te traes el dinero De la semana Que sabes Que es con lo que vamos a salir En la semana Y vámonos otra vez Pero yo esa época No sabes Como la tesoro Al rato mis hijos Se convirtieron En muy buenos gimnastas También fueron Seleccionados De gimnasia olímpica Y ya sabes Porque había que dejarlos En algún lugar En la tarde Entonces se quedaban Toda la tarde En la clase Y se volvieron Unos buenazos En gimnasia Y entonces al rato No nada más era Estar en el lugar Dando la clase Sino que decían Fernanda va a competir En Monterrey Entonces era terminar De dar la clase Ir a Monterrey Y regresar a otra ciudad Y o Armando Va a estar en Colima Entonces córrele con Armando Porque le toca competir Bueno Vivías en aviones Y vivías en carreteras Camión, burro Te voy a decir Puede ser burro, camión Lancha Lo que fuera Porque te puedo decir Que no era Si hay la que viaja en avión No, 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 no No, Mariana O sea Era lo que fuera Y a donde llegaras Porque podía haber Lugares tan recónditos Como las varas Por acá Por Jalisco O igual Si podías estar En el mejor hotel De Querétaro O en el Pero pues dependía De donde te contrataran Pues así Estas carreras De pronto así son Uno está Donde le toque Así es Una panadería pequeñita Donde las dueñas Se le había muerto Su marido Y no sabían hacer panes Y quería Seguir con el trabajo Del marido Y bueno Ibas a esa parte Donde la gallinita Y todo estaba Alrededor de ti Y había que sacar El trabajo Muy contenta De verdad Nunca También eso tengo Que agradecerles A mis padres Que me hayan Puesto muy bien Los pies en la tierra Y decir Puedes trabajar Donde sea Y como sea Claro Y siempre hay una manera De salir adelante Cuando uno Tiene ganas de Y pues precisamente Saliste adelante De un episodio Bien fuerte En tu vida Así es Platícanos un poquito Sonia Bueno Esto nos lleva Ya después a crecer Escuela y todo esto Hoy por hoy Pero eso Eso de ser Tan aprensiva Y de ser Tan perfeccionista Y de que Ser, 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 ser Me lleva A que un día Me dicen Sonia tienes cáncer Como Antes de que te digan ¿Cómo detectas Que algo no está bien En ti? Fíjate que A mí me gusta poner Alarma ¿Sabes? Para que la gente De pronto que está En circunstancias similares Que diga Híjole Pues sí Un poquito rojo A mí me pasó El típico Mariana Precisamente De que yo decía Algo Yo me tocaba Me tocaba Así tal cual Yo decía Algo no está bien Algo no está funcionando Aquí yo siento una bola Y entonces Una bola Una bolita Muy amorfa Era como una bola Pero como Como con piquito No sé Se sentía Como muy irregular Pues era la típica Que te hacías De exploración Para saber Que todo estuviera bien Claro, claro Porque un día De pronto sientes algo Claro Que no está padre Y también pues bueno Viene la parte Donde pues mi familia Ya sabes Que lo trae de herencia Pero no Nunca fue como una fijación Era como Algo no funciona bien Entonces fui al doctor Entonces el doctor me dice No, no, no Sonia Este es como una Ya saben que luego Se anda haciendo uno Ahí arreglitos Y no sé cuánto Se quiere uno poner muy acá Claro Y es de la misma Y es de la misma Y es una cicatrización Que lo hay Y esto y lo otro Y bueno Y así me la pasé Te estoy diciendo Que pasó un año Mariana Que yo decía Es que si tengo algo Médico Radiólogo Oncólogo Todo el mundo decía No No es nada Sonia No te preocupes Hasta que un día Te hicieron Todos los estudios Todo los estudios Lo que no me habían hecho Mariana Que es bien importante Era una biopsia Entonces un día Yo me siento Con la gineoncóloga Que hoy Adoro Porque realmente Es una buena Me dice Pues Sonia Vamos a seguir En observación Le dije A ver Vamos a hacer algo ¿Qué me harías Si a ti te quedara Realmente la duda De que a lo mejor Si hay algo Y me acuerdo Que mi marido Me volteó Con una cara De ¿Qué estás buscando? Deja de buscarle Exactamente De ¿Qué estás buscando? Entonces yo me volteé Y le dije No sé lo que vaya a buscar Mira Si sí De una vez Hacemos lo que tenemos que hacer Si no Me quedo bien tranquila Esa parte de buscar Preguntar Y ser Ahí está otra vez Así es Entonces Bueno Me hacían una biopsia Se tardaron en entregarme Mariana Los resultados Casi mes y medio No lo podían creer Pasó por los mejores Patólogos de Guadalajara Decían A ver Revísalo tú No Revísalo tú No Creo que está extraño Bueno Pues sí Resultó ser Dos tipos de cáncer ¿Cómo que dos tipos de cáncer? Dos tipos de cáncer ¿En un mismo tumor? En un mismo tumor Entonces Pues ya sabrás Yo no me asusté Mariana O sea La verdad que Sí Te entra una angustia Como decir Ok ¿Qué va a pasar? No Yo te lo digo Nunca llegó en mí La situación de decir Me voy a morir A menos de que Dios quiera Pero yo dije ¿Qué tengo que hacer? Para no Para estar bien Oye Que si la operación Que si el esto Que si el tratamiento Que si la quimioterapia Que si la no Pero tú de cierta manera Ya sabías O sea En tu inconsciente O sea Desde que A mí a la hora que me lo dijeron No me cayó No fue extraño Claro Porque desde que ibas ya Con esta Como cosita de no Tengo que saber más Y aunque me digan que no Yo sé que sí Así es Y sobre todo Tener esa parte Porque me queda claro Que ahorita quien escuche Ay Sonia ¿Cómo lo hizo? ¿No? Sí querer enfrentar Porque hay quien no quiere enfrentar Y le das vueltas Y dices Ay me dijeron que no Pero esa parte Mía de decir Sí me dijeron que no Y pues me hago Pues me hago Ay no quiero saber Así es Entonces De enfrentar Y ok Que sigue Y con estas ¿No? O sea con estas Tranquilidad De decir Voy a hacer todo lo que sea posible Y así fue La operación La operación La terapia Y todo Fue un año Que realmente A mí A mí personalmente Me fue pésimo Porque no me levanté Un año de la cama Pero Los tratamientos Son diferentes Pero ese año A mí me ayudó A reflexionar tanto De qué quería Qué iba a hacer Con mi vida Qué seguía Con mi familia Eso también De verdad Quien lo esté pasando Lo vaya a pasar Mariana Yo creo que lo que más Esperas en ese momento Es tu familia Alrededor Todo mundo Esos son tus pilares Así es Así es Y que nadie se asuste Y que nadie pase nada Y eso me dio también La oportunidad de pensar Y decir Ok Diosito Si me voy a ir Me voy a ir A la hora que tú quieras ¿No? Y si sí Si no A lo que creas O lo que tú Dices ok Ni más allá Ni más acá Y bueno Terminamos Bueno Por ahí Me entra la parte Todavía de la duda Y voy y le pregunto Al oncólogo ¿Realmente esto me está sirviendo? Porque yo estoy Un año que no me levanto Sonia Nosotros como médicos Tenemos que hacerlo mejor Me queda clarísimo Pero entonces ¿Yo qué voy a hacer Por el otro lado? Pues ya sabes La parte de Perdonarte Perdonar Todo lo que pasó Es por algo Y todo eso Perdón ¿Si crees que tiene En tu caso Si tuvo algo que ver Como decías Tu manera de ser Tan perfeccionista Prensiva Que de pronto Uno desarrolla Las enfermedades O a lo mejor Las tienes Y con esta prensión O de pronto Los malos humores O de pronto No sé Hay muchas cosas Que a lo mejor Como que tienes Ya Tendencia O predisposición Y tal Y que son detonantes Yo te voy a hablar De Sonia Cruz A mí no me gusta Generalizar Sin embargo Primero Pues sí Hay situaciones genéticas Puede ser Por otro lado Yo creo A mí Yo lo que creo Mariana Es lo que Esa manera De que siempre Hay que ver El lado positivo De las cosas Cuando tú No es No es que salga El cáncer Por algo Sino que yo digo Que si cuando eres Tan Tan aprensiva Tan preocupante Tu organismo Empieza a generar Ciertos Situaciones Químicos No soy médico Pero Entonces todo eso Te va creando Esa parte Cosas de no perdonar Cosas que no tienen caso De estar tu cabeza dura Y dale con que Ay Esa situación Y entonces Empiezas a mascullarlo Y pasa Pasa cosas tan Tan sencillas Y tan simples Como de pronto Te quedas Con algo A mí me ha pasado Que tengo ganas De expresar O de decir algo Y a los tres días Estoy malísima De la garganta De verdad Si pasa Si Si digo De pronto A mí si me ha pasado Este tipo de cosas Yo me voy a decir Porque tú sabrás Que me devoré Libros Enteros Claro Entonces Vamos a un corte Y ahorita me platicas De todos estos libros Y seguimos con mucho más De esta historia maravillosa Pero No se vayan ustedes Esto es Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto Oigan Te lleva a investigar O sea Ya después del tratamiento Y todo eso Me tuvieron que hacer Una segunda operación Porque el tipo de cáncer Era No soy médico Así me lo explicaron Era un cáncer espejo Entonces te da un porcentaje De que si lo tienes De un lado Puede aparecer del otro Entonces bueno Paso por la segunda operación Entonces todo listo Y entonces ya pasando Esa segunda operación Entonces Si me empiezo a plantear ¿Qué viene? Viene El querer cambiar Yo desde Mi forma de pensar Desde mi forma De ver la vida Desde mi forma De que No quiere decir Porque si mucha gente Me dice Sonia te has relajado Un montón O sea no eres Ni la sombra De lo que eras antes Pero si tomar Esa decisión De decir Las cosas pasan Por algo Todo lo tengo que tomar Como un aprendizaje Si sigo siendo Muy tenaz Sigo siendo Muy inquieta Pero en otro nivel ¿Tuviste algún tipo De terapia O algún No sé De pronto yoga Si De hecho ¿Sabes este tipo de cosas? Si Si me convertí En esa parte De decir Mi cuerpo primero Mi alimentación Yoga Meditación Bueno ya sabes También entras En una situación De numerología Para saber de todo Está todo eso Lo conozco Hay quien me dice De repente Oye Sonia Todo eso lo es Si Todo lo conozco Y tomo Lo que a mi me sirve A mi personalmente Sonia Cruz Y está lindo Conocer de todo Y conocer religiones Y conocer mil cosas Porque te dan ganas De conocer Y de saber Porque la gente Funciona O tal o cual Y de buscar respuestas Claro Finalmente regresamos A lo mismo De buscar respuestas Todo es respuestas Y buscar Y saber Así es Y respetar Mariana Yo respeto Y por hoy Me he vuelto Tan respetuosa De todo Antes ya sabes No eso no Claro que no Esa es mi función Mira ahora Oye fíjate Que estoy en esa Maravilloso Oye Perfecto Que te sirve A mi me llaman mucho Oye Sonia Nosotros sabemos Que tu hiciste Y no se cuanto Y decidiste En un momento Tu tratamiento Porque hubo momentos De decisión De decir Ese tratamiento Si quiero Esto no quiero Y yo les digo Esto es personal Que quieres decidir Que sientes Que crees Que te va a funcionar Porque también sabes Que me llega El que te dicen No es que debes de hacer Y tú Entonces el marido Los hijos Todo el mundo Espérame No, 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 no Tómate tu tiempo Y di ¿Qué sientes? Y eso es lo que he convertido En mi vida Mariana Y saber escucharte Sí Y saber escuchar A tu cuerpo Así es ¿Qué siento? El cuerpo es súper sabio Y siempre hay ¿Sabes? Estas cositas Que te van diciendo Ya párale ¿Qué siento? ¿Me siento cómoda? ¿No me siento cómoda? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Al final Ni el marido Ni los hijos Van a vivir tu vida ¿Sí? Entonces Yo Eso es lo que creo Respeto Primero ante mí Y te digo Sí Me he vuelto Hago muchísima yoga Me gusta mucho Disfrutar la naturaleza Camino Desde 17 a 20 kilómetros diarios Porque son mi terapia Me dicen ¿A qué horas? Ahora que puedo ¿En serio? Sí ¿17 a 20 kilómetros diarios? Sí es Entonces es algo que es mi terapia Y además escucho audiolibros Entonces me van ayudando a crecer Dependiendo de situaciones Hoy por hoy Bueno, mi trabajo está muy claro Ya lo caminé Ya lo hice Ya mis hijos siguen en la parte del trabajo Y ya es mi tiempo Platicamos de Cake and Bake Ah, sí Porque si no luego ya se nos acaba el programa Y yo quiero saber Bueno ¿Qué? Cake and Bake ¿Cómo nace? Se inicia Cake and Bake Cuando yo decido precisamente retirarme de Quilton Y ya empezar a hacer mi propia compañía Hace 25 años Entonces se crea esta marca No me pregunten por qué en inglés Bueno, sí en inglés Porque yo venía de una compañía americana Que hoy por hoy Sí me ha pasado un poquito Porque digo Ay, lo mexicano, lo nuestro Pero bueno, bueno Se llama Cake and Bake Y bueno Empecé dando cursos Diplomados Nosotros hoy por hoy Hemos tenido más de 10 mil egresados ¿Sabes qué es lo bonito de Cake and Bake? Y cómo creció Y cómo nació Y hoy por hoy sigue siendo Fue para ayudar Aquellas personas que querían saber algo En su casa Como les digo A mí nada me asusta Ay, ¿cómo voy a vender Empanadas afuera de las iglesias? Sí Eso te va a dar dinero Hay que hacer eso Yo lo hice y me fue bien Y ve dónde estoy ahora Así es Ven a robar y que te cachen ¿Verdad? Y dos veces en la misma tienda Pero bueno Pero bueno Es un hecho que por ahí tengo Pero no, sí Entonces empiezas a ayudar A tanta gente Que hoy puedo hacer un pastelito Y lo voy a vender en mi casa Oiga Tenemos gente De verdad Mariana Que ha salido De pagar carreras De sus hijos De vender repostería Y de hacer repostería Primero en casa Y después ya se van a lo formal Como debe de ser Y hacer las cosas bien Pero empezamos con la repostería Al rato empezamos a crecer Con unas clases de cocina china Y al rato con un poquito De panadería Y así empezamos Bueno, hoy por hoy Que cambié Que es una escuela Que tiene más de 450 alumnos Con una licenciatura En gastronomía Técnico superior Maestría en gastronomía ¿Cómo fue? También de esa parte De lo que yo fui viendo Mariana Que la gente necesitaba ¿Qué necesita México? ¿Qué necesita Jalisco? Profesionales Así es Profesionalizarte en algo Es que una carrera Es una carrera No puedo tantos años Sí, pero tengo La profesionalización De repostería únicamente Todo debidamente avalado Ante secretaría Para que puedas tener Un certificado Que puedas trabajar Pero siempre Yo te voy a decir Que has ido pensando En qué te sirve a ti Yo creo que eso Ha sido el éxito De Cake & Bake Claro Es un negocio De eso vivo De eso vive mi familia De eso vivo Mis hijos Hoy por hoy Ya casados Tengo una hermosísima nieta De un año Pequeña Hermosa Pero todo eso Ha sido también Porque mis hijos Fueron caminando Con nosotros Y también quisieron Estar en el negocio Y crecer en el negocio Y hoy por hoy Fernanda casada Con un licenciado En gastronomía También Con un maestro En gastronomía Y nutrición Una maestría Pero fue Fue parte De un proyecto familiar Ha sido un proyecto familiar Y ver en qué ayudamos Pero qué padre Qué padre Que esa niñita Que de pronto Se metía con la abuela A cocinar Y hacer pasteles chuecos Sí Algún día Hoy por hoy Es todo una Una forma Has creado Todo un ¿Cómo se puede decir? Un emporio Es un emporio Un concepto Familiar En donde están Involucrados Los hijos Pero Este El esposo De tu hija Eso está Increíble Eso está padrísimo Yo me siento Muy afortunada Mariana También entra La parte de la fortuna Y lo que tú También te buscas ¿No? Digo Pudieron ellos Haber dicho Ahí se ven Porque la verdad Es que gracias Pero bueno Se quedaron en su momento Armando ya ahorita Ya no trabaja con nosotros Él decidió en su momento También retirarse Y decir Estoy aquí Yo soy parte del consejo Pero también decido Irme por otro lado ¿No? Pero Pero esa parte De decir A ver ¿Qué es lo que queremos todos? ¿En qué momento? Fíjate Yo me ¿Cómo podemos hacer equipo? Así es En mi cuestionamiento Cuando me enfermé Mariana Yo preguntaba Dije un día Me acuerdo que agarré un libro Dije ¿Qué es una misión De vida? Porque es tu misión Es tu misión Y tú dices Ah ¿Qué es una misión? Entonces me acuerdo Que leí Era un parrafito chiquitito Que decía La misión es Lo que te hace feliz Con lo que ayudas A los demás O sea Fueron Lo que te hace feliz Y con lo que ayudas A los demás Dije Estoy en mi misión Yo me puedo pasar Como tú dijiste Hace rato Horas Horas Cocinando Y sacando la galletita El pastel Además Soy una loca De la repostería tradicional A mí Los pasteles decorados Y eso los hago Y me encantan Pero a mí Ese de natas Y esa galletita Y eso es lo que Y no Ni una galleta Sonia ¿Cómo lo hacemos? Nada no Es que estoy cuidando La línea No está cuidando Entonces sí Esa parte de decir Y eso se los digo A los graduados En los actos académicos Que hacemos en la escuela Te puedes haber salido De repostería Alta cocina O ser De una maestría Les digo Esta es su misión de vida Yo los veo Que entran a la escuela Y realmente Se sienten realizados Cuando yo tengo Algún chico Que le digo ¿Sabes qué? Te estás peleando con esto No eres para ti ¿Cómo crees que les vas a decir? Es como si le dijeras a un cliente Oiga esta ropa No es para usted Porque está gordo Váyase Por decir Sí Pero es ser congruente Es esa congruencia Es decir ¿Sabes qué? No vas a ser feliz con esto No es lo tuyo Entonces ¿Qué quieres ser? ¿Médico? Ve y sé médico No seas un licenciado En gastronomía O un chef O un cocinero frustrado Sé un médico feliz Y eso es lo que Yo les he tratado De decir siempre A mis alumnos A mi gente A mi gente alrededor A mis hijos Se lo sigo diciendo Hasta la fecha Y sí Porque de eso se trata la vida De estar en donde Sabes que vas a ser feliz Claro Y esto también digo El parte de la enfermedad Me lleva a eso A eso Mariana De verdad A decir Hoy qué quiero hacer Hoy me levanto todavía Y digo Ok ¿De qué tengo ganas? Sí hoy voy a ir al trabajo Tengo que trabajar Me queda claro Pero a las dos de la tarde Es la hora de irme A la yoga Irme de esto De eso Y a las nueve de la noche Llego y estoy con el marido Y qué padre Esto y lo otro Pero ya fue mi tiempo Fue mi momento Ya lo disfruté Y ahora sí tengo tiempo Para todos Y nosotros no tenemos tiempo Sonia Desgraciadamente Muchas gracias Por estar aquí Gracias a ustedes ¿Dónde te pueden encontrar? Mira estoy Bueno nos pueden buscar En Se llama Cake and Bake Lo pueden buscar en Face Como Cake and Bake A-N-D Este nos pueden buscar También a mí Tengo una página Con más de 20 mil seguidores Donde les comparto recetas Todos los días Que se llama Chef Sonia Cruz Les regalo tres recetas diarias Chef Sonia Cruz O también estamos Bueno aquí en Guadalajara En Avenida Vallarta 7239 En Ciudad Granja Con muchísimo gusto De recibirlos Lo que te gusta de cocina Te gusta hacer un coctelito Lo que sea Lo que sea Estamos ahí Y sobre todo También en la página www.cakeandbeck.com.mx Buenísimo De nuevo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a todos ustedes Nos vemos la próxima semana Esto fue Mujeres al descubierto Mujeres al descubierto